La subida a Heizkíbel celebró su edición número 45 los días 16 y 17 de septiembre, con cerca de 70 inscritos y una importante afluencia de público que disfrutó un año más del gran espectáculo que ofrece esta cita clásica de la montaña. La competición valedera para los campeonatos vasco y y puzcuano se disputó sobre cuatro pasadas, dos de entrenamientos y dos de carrera, al popular trazado de casi 5 kilómetros y medio de longitud. En las cuatro subidas el mejor crono lo consiguió Arcai Zordotti. Para el piloto navarro de la Nova NP03 de Motor 1000 fue la victoria absoluta en la 45ª subida Heizkíbel. La carrera, bueno, tenía mucha ilusión de venir aquí ya que tenía la primera oportunidad de poder ganar Heizkíbel y eso, contento con el día, la verdad que ha salido todo perfecto, hemos podido ganar todas las mangas bajándolo en nuestros tiempos y eso, la última hemos apretado un pelín y la verdad que contento con el tiempo que hemos hecho. La segunda posición de la general fue para Miguel Gutiérrez. El piloto cantabro de la norma de motor 2 litros mejoró sus cronos en cada pasada para terminar finalmente a algo más de 7 segundos del ganador. El podio absoluto lo completó por segundo año consecutivo Aitor Manso, ganador de la categoría de monoplazas de los certámenes vasco y guipuzjuano con un tálex. Música Otro Tálex ocupó la cuarta posición entre los monoplazas, fue el pilotado por Julen Echeverría, que participó al volante del CM del fabricante madrileño como premio por su segunda posición en el volante autoedo de montaña. ¡Suscríbete! La quinta posición de mano plazas la ocupó el francés Arnaud Dardamps, un año más entre los mejores en Heizkibel con su BRC B49. Sexto de monoplazas y octavo el scratch concluyó al ibicenco Damián Verdera en su segunda participación en Heizkibel. En la categoría de turismos el ganador fue Beñat Población. Que se clasificó además cuarto absoluto en el estreno de su nuevo Lotus Exil con el que venció también en el grupo 2. Bueno pues nada nos animamos porque al final nos pusimos en contacto para hacer esta carrera con una licencia del día y así. Todos nos echaron una mano para probar el coche y veníamos con bastantes dudas. Y la verdad es que la primera manga nos ha salido muy muy bien, he tenido mucho feeling. Y ha sido un poco complicado porque luego me costaba bajar y al final estoy un poco preocupado y sin más. Al final ha salido todo, tenemos que hacer algunos trabajillos en el coche. El coche es muy muy contento, creo que es un coche bonito y que da gusto conducir. Con lo cual nada, pues a ver si nos vemos alguna más y vamos poco a poco avanzando con el setup del coche. Al igual que el año pasado, el segundo en turismo fue Igor Urien. Que se impuso efectos del tratamiento vasco con su Citroën AX Proto equipado con motor Hayabusa. El podio de turismos lo completó el vencedor de la anterior edición, Bruno Schöder. El francés del Porsche tuvo que conformarse esta vez con el tercer puesto, aunque sí logró repetir victoria en el certamen guipuzcuano. La canción al final. Que se impusen, que debe de ser que sea unntyre comու. Para otro porche, el de Josu Lerchundi, fue el cuarto lugar absoluto entre los turismos. Josu concluyó además tercero en el certamen vasco y segundo en el Gipuzcuano. Quinto de carrozados Acabó el rumano afincado en Francia, Pet Marius, con su espectacular Mitsubishi, con el que completó el podio de turismos del Campeonato de Gipuzcoa. A continuación, en la general se clasificó John Aramburu, ganador del grupo 3 con su Cupra TCR. ¡Gracias! En el grupo 4 se impuso el riojano Adrián Muñoz, gracias a su magnífico crono en la primera manga de carrera con el Renault 5 GT Turbo, que le sirvió además para ser duodécimo absoluto entre los turismos. ¡Gracias! La victoria en el grupo 5 y en la Copa Propulsión fue para Inar Hoyos, decimoquinto de la general de carrozados con su BMW 325. Justo a continuación terminó su primo Aitor Hoyos, ganador con su BMW M3 E30 del grupo 3 de históricos. ¡Gracias! En los otros dos grupos de históricos repitieron los vencedores del año pasado, y Sausti se impuso en el 2 con su habitual Opeikade. Y Rafa Díaz Pulido ganó en el 1 con el Sinter Rally. Y Rafa Díaz Pulido 3 En el grupo 6 de Turismos, la victoria se le adjudicó a Aitor Irigoyen con su Seat Ibiza TDI. En el grupo 6 de Turismos, la victoria se le adjudicó a Aitor Irigoyen con su Seat Ibiza. Dominó con amplio margen en la Copa 1.26 al volante de su Honda Civic. En el grupo 6 de Turismos, la victoria se le adjudicó a Aitor Irigoyen con su Seat Ibiza TDI. Para Josumate fue el primer puesto tanto en el grupo 7 como en la Copa 2.0 con su Peugeot 206. En el grupo 6 de Turismos, la victoria se le adjudicó a Aitor Irigoyen con su Seat Ibiza TDI. El vencedor del grupo 8 fue José Antonio García pilotando un Citroën Saxo. El magnífico escenario del puerto de Pasaya acogió un año más la entrega de premios con la que se cerró la edición número 45 de la subida a Aitor Irigoyen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!